Empezamos la primera clase de reparación de PC, en este caso del Instituto IAP, Instituto Argentino de Profesionales, los días sábados de 9 a 12. Así que bueno, esto todo lo que ustedes van a ver el día de hoy se está automáticamente grabando. Con los alumnos para saber del otro lado, porque esto obviamente va a ir a internet, y para saber que no estamos solos, estamos en presencia del compañero, el alumno, Leo, ¿Leo cuánto? Leo, muy bien, Leo, no, vamos a dar apellido, ahí está, Leo, Cristian, Nelson, Kevin, Alejandro, Rodrigo y Ariel, que hoy me va a llevar muy gentilmente para Castilla. Muy bien, bueno, o sea, como veamos, estamos todos, tiene punto, tiene punto extra acá el alumno. Bueno, entonces, sabemos que tenemos aquí como apertura inicial, no voy a permitir que en mi segunda o tercera clase el alumno no sepa qué computadora tenga en su casa. Que de hecho, esto lo enseño inclusive en la primaria, y es algo muy, pero muy útil e importante, porque les voy a explicar por qué. Primero y principal, vamos a ir detectando el tema del tiempo, porque saben que por lo menos hasta ahora que uno no sea partner ni nada por el estilo, Los videos de YouTube, por ejemplo, tienen un estipulado de 10, 12, 14 minutos, por ahí se extiende un poquito más en alguno de los casos. Pero vamos a hacer videos entre 10 y 14 minutos, más o menos, así que les pido que vayan controlando el tiempo y me hagan una tijerita, como para que yo vaya redondeando, tipo tele, ¿viste? Empezamos 9 y 40, o sea que 9 y 50 y moneditas estaríamos terminando la primera parte, después vamos a ir enganchando las otras partes. Entonces, les decía, ¿por qué es importante esto? Sobre todo ustedes que de repente van a tener la posibilidad de recibir muchas máquinas de los clientes, yo siempre les digo a la mayoría de los chicos que preparen una planilla, que después más adelante les voy a decir cómo la van a elaborar, y esa planilla obviamente tiene que tener toda la identificación del equipo. ¿Para qué? Para que el cliente sepa lo que deja, y obviamente después que cuando retire el equipo se esté llevando a lo mismo, ¿verdad? Porque a veces hay personas malintencionadas que lamentablemente se quedan con lo que no es de uno, y lamentablemente he visto muchos casos que los chicos por ahí tenían un disco de 500 gigas, y resulta que se llevan un disco de 300, o de 160, o memorias, madre, he visto un montón de casos, ¿verdad? Pero bueno, todo ese tipo de cosas tiene una especie de especificación. Primero y principal, yo quiero que el alumno identifique el tipo de microprocesador que tiene. Si es AMD, si es Intel, qué velocidad tiene, qué memoria RAM tiene, cuánto, y obviamente el disco rígido. Si tiene uno, si tiene varios, si tiene una partición o no, de cuánto es, cuánto es utilizado, y todo ese tipo de cosas que parece muy técnica, van a ver que no. Que no es muy técnica porque es bastante sencilla para poderlo hacer, y es muy útil, ¿sí? O sea que no pueden pasar a la tercera clase si no lo saben hacer. Y por ahí muchos de ellos ya saben, porque yo no puedo decir que esta es una máquina MSI, como la mayoría de los dicen, no, profe, tengo una Compaq, tengo una MSI, o tengo una Lenovo. No, vos estás diciendo marca. Yo no estoy pidiendo marca, yo te estoy diciendo que me describas el microprocesador, si es AMD o si es Intel, y obviamente la velocidad y demás, ¿verdad? Que de hecho ya los chicos, la clase pasada, algunos ya lo sabían. Bien, pero ¿cómo llegamos a esa opción? Bueno, generalmente acá nosotros tenemos este sistema operativo, que este sistema operativo es Windows 8. Puede ser cualquiera de los otros Windows también, se puede describir el 95, 98, Windows XP, Millennium, Vista, y todo eso que andan dando vuelta por ahí. Bien, yo tengo que encontrar el iconito de mi PC, ¿verdad? O mi equipo o equipo, dependiendo de la versión del sistema operativo. Lo tenemos aquí, por aquí. Si nosotros les hacemos un clic con el botón derecho y nos vamos a la opción donde dice Propiedades, se va a abrir una ventana, y esa ventana justamente es la que yo quiero que ustedes conozcan, y pasamos a describir. Hay diferentes formas, después hay con comandos también que tenés la posibilidad de ver este tipo de cosas más detallado, ¿viste? Pero por ahora vamos bien a lo básico, yo voy a arrancar bien desde cero como para que ustedes no tengan. Aparte, ya te digo una cosa, esto lo hace un chico de primaria, ¿eh? Porque yo ya desde primaria cuando arrancan los chicos yo ya les enseño este tipo de cosas para que sepan qué equipo tienen, y obviamente los papás gentilmente a veces me suelen odiar con este tipo de cosas, y le digo ¿por qué? Porque el alumno sabe lo que tiene y a veces sabe lo que quiere también, y eso es más complicado para el bolsillo del padre, ¿no? No es lo mismo que le compren cualquier computadora para su cumpleaños o porque pasaron de grado, a que le compren el super equipo porque el alumno ya sabe cuánto rancha, ya sabe qué placa de video, ya sabe la cantidad de discos, ¿viste? Y pobrecita la billetera de papá a veces sufre. Pero bueno, es un tema. Acá lo que se trata es que el alumno sepa, ¿sí? Después, bueno, el fin sería otra cuestión. Bueno, acá por ejemplo nosotros mediante este cuadro que nosotros tenemos, lo primero que tenemos que identificar es aquí, es el procesador. Procesador, también llamado microprocesador, famoso CPU, Central Processor, y unidad central de proceso, que en definitiva es justamente el corazón de la computadora. Y no como muchos piensan en el CPU, por ejemplo, es como aquel que está allá en el laboratorio, o por ahí algún CPU que anda dando vuelta por ahí, ¿eh? Eso es un gabinete, es una carcasa, no es el CPU. Bueno, muchos chicos le dicen CPU, primero porque todo el mundo le dice CPU, segundo porque no saben que es el CPU, está dentro de ese gabinete. Y el gabinete yo el otro día me puse a fabricar, y los chicos del Alto de la Ferrer, que de hecho de paso les mando un saludo a todos, hicimos un gabinete con madera, con pedazos de madera hicimos un gabinete. Y vos decís, ¿cómo es eso? Después yo le voy a pasar la... Vos podés hacer el gabinete más, si entran en YouTube se van a dar cuenta los gabinetes exóticos que hay, que vos decís, wow, ya estamos. Eh, no, falta. No, no falta, 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 faltan... Ya quiere cortar la clase, compañero, tan aburrido está, no creo, ¿no? Voy rápido, eso es seguro, pero bueno, ¿por qué voy rápido? Porque quiero ganar tiempo y obviamente esto después ustedes lo pueden cortar, pausar y demás. Bueno, procesador e igual a microprocesador o igual a CPU. Fíjate, acá tenemos Intel, eh. Tenemos, siempre tenemos Intel y AMD, podría yo decirle que Intel sería mejor que AMD. Yo voy a entrar toda la gente después en el Facebook o en los foros, van a empezar, viste, los hinchas fanáticos de AMD me van a empezar a decir cosas que no tienen. ¿Por qué? Porque una cuestión de, eh, va fanatismo, de, de preferencias y de todo ese tipo de cosas. Si vos sos de Boca, y bueno, me alegro porque yo también soy de Boca. Si sos de River, y bueno, vos sabés porque sos de River, tu abuelo, tu viejo, tu hijo, tu hijo, tu hijo. Y cada uno va a decir, bueno, uno es mejor que el otro, más copero, menos copero, más campeonato. Y acá esto más o menos pasa lo mismo, en el fútbol, en el automovilismo, Forge, Chevrolet, sin tirar chivo y demás. Pasa lo mismo, bueno, acá es lo mismo. Para mí Intel, para mí, ya que he trabajado con muchos años con Intel, creo que me ha dado muchas satisfacciones y creo que está bueno. O sea, si tiene la posibilidad de elegir Intel, obviamente es mucho más caro, a veces hasta el doble de lo que es, pero bueno, a mi criterio es mucho mejor, digamos. Vuelvo a repetir, a mi criterio. Y dentro del Intel, los últimos, por decirlo así, hoy, 2015, podríamos decir que son de la gama I, de la gama Intel I, o sea, Intel Sai, de Intel I3, I5, I7. Que son modelitos que, obviamente, mientras más arriba estén, más poderosos van a ser, más rápido van a ser el proceso, más, digamos, más cosas simultáneas, tipo multitasking, van a poder hacer. O sea, multitasking es muchas tareas al mismo tiempo, ¿no? Yo a veces estoy haciendo 10 tareas al mismo tiempo y, pobrecita, es como que la prueba, la máquina va a ir hasta dónde va y se la aguanta, digamos, ¿no? Bueno, fíjense entonces, tenemos un Intel, ya sabemos que no es AMD, sabemos que es un Intel y sabemos que es un Intel de tipo I7, como dice por acá. Después tenemos aquí la velocidad, 2.40 GHZ. GHZ es GHz, ¿verdad? Ahora, a muchos tiempos antes, la velocidad se medía en MHz, hoy ya se mide en GHz, a partir de los 1000 MB, estamos hablando de 1 GB. Y, bueno, obviamente, 2000 MB serían 2 GB, esto tiene 2.4, ¿sí? Después acá, más abajo, después podemos desplazar un poquito más, pero quiero hacerlo, digamos, bien globalizado para poder llegar con el tiempo. Tenemos el tema de la memoria, la memoria, en este caso, la memoria RAM, RAM es una abreviatura, por eso está entre paréntesis, Random Access Memory, memoria de acceso aleatorio, ¿sí? Que en este caso, después en los próximos videotutoriales les voy a ir dando imágenes, que de hecho preparé un PPT recién, un PowerPoint, una playa para que ustedes puedan ver que está bastante gráfico, tranqui, no es la presentación, pero algo bastante resumido también y bastante plazado con lo que vengo hablando ahora, como para no solamente escuchar mi voz y que les taladren la cabeza, sino con imágenes y dibujitos, creo que a veces queda bastante más claro, ¿sí? Bien, como vería mi sobrina Tamara Calieri, que la quiero mucho y le mando saludos, dice ella, tío, generalmente las imágenes a veces cuentan mucho, entonces yo me guío por las imágenes cuando estoy trabajando o haciendo algún sinóptico o algo, y eso cuenta mucho y es verdad. Bien, entonces, memoria RAM, 8 GB, ¿eh? Ustedes dirán, muy bueno, ¿y cuántos GB le puedo poner a la máquina? Y depende de lo que la máquina te soporte, no es lo mismo una máquina con 1 GB que con 2, que con 4, que con 8, con 16 o 32. Y le pongo el mismo ejemplo para los chicos de la clase pasada que les he dicho, por ejemplo, si ustedes tienen que entrar 3 metros, la semana pasada era 2, va subiendo, todo tiene inflación acá en la Argentina, ¿eh? Bien, 3 metros de arena tienen que entrar desde el garage de su casa hasta el fondo, no es lo mismo que lo entren con 2 baldes, ¿eh? Y encima tienen la mala suerte, en uno de los baldes se les rompe, y lo van a tener que entrar uno, la cantidad de arena siempre va a ser la misma, y obviamente ustedes van a tener que llevar y traer, llevar y traer las cosas, ustedes serían el microprocesador, para decir un ejemplo, y obviamente van a hacer mucho más trabajo que con 2 baldes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque 2 baldes no es lo mismo que 1, entonces van a ir y van a volver, van a ir y van a volver mucho más tiempo. Los baldes serían la RAM, la posibilidad de que mientras más posibilidades, más grande sea el balde, o más cantidad de baldes tengan, obviamente menos viajes van a tener que hacer para poder entrar esa arena, ¿ok? Imaginate tener una carretilla, tenés una carretilla, obviamente el viaje va a ser menos, bueno, eso sería para que entiendan el cumplimiento de la RAM, netamente siempre ayuda al microprocesador a que todos los procesos sean mejor, se cierren los programas más rápido, se abra más rápido, que todo sea más rápido. Ojo, la RAM no le da la velocidad, sino le ayuda al microprocesador a realizar este tipo de procesos, ¿se entiende, no chicos? Básicamente, si hay gente que me mira y me dice que sí, está uno medio dormido, otro me mira como diciendo, va muy rápido, no te hagas problema, lo podés pasar por un procesador de voz y hacerlo todo lento para que vaya más despacio, ¿sí? Bueno, por eso, vamos a seguir aquí, lo que pasa es si no le ponemos onda nos quedamos todos dormidos. Bien, la primera pregunta del caballero, tenemos que cortar, vamos redondeando, me dijo, muy bien, así me gusta. Vamos a estirarnos, vamos a estirarnos dos minutitos más como para saber, ya tenemos microprocesador, tenemos memoria RAM. Otra de las cosas que nos aparece aquí, por ejemplo, obviamente es el tema del sistema operativo, ¿qué tipo de sistema operativo nosotros tenemos? Por lo menos en esta pantalla, ¿sí? Sistema operativo, ¿qué lo tenés? ¿Tenés Windows 7? ¿Windows 8? ¿Tenés Windows 7? ¿Cuál tenés? Porque tenés un montón de gamas de Windows 7, el Startup, el Holodison, el Professional, el Ultimate, tenés un montón. Y ustedes dirán, profe, ¿cuál es el mejor? Y por lo menos uno de los que más, el Ultimate es uno de los más fieles. Y después tenés, obviamente, de 32-bit y de 64-bit, que eso también después vamos a hablar a ver qué es eso, pero por ahora yo recomiendo Ultimate, 64-bit, en el caso de trabajar con Windows 7. Y bueno, el Windows 8, relativamente, es justamente lo que tenemos aquí, ¿no? También tenés la versión 8.1 y bueno, y demás. Bien, entonces, sistema operativo y después tenés algo que se llama Servipack, los SPK. Servipack 3, Servipack 1, Servipack 2. Mientras más elevado sea el Servipack, obviamente, más protección va a tener la compu, menos problemas con virus, y es como que está más protegido, ¿verdad? Bien, fíjate que tenés acá, entonces, tipo de sistema operativo, 64-bit. Y básicamente, con esto, yo ya tengo la primera pantallita descrita. Tenemos un montón de opciones más, pero como el tiempo no nos da, digamos, yo creo que con esta opción ya podés saber qué tipo de computadora tenés, si es AMD o Intel, qué velocidad tiene tu Intel, cuánta cantidad de memoria RAM tiene, y obviamente qué tipo de sistema operativo tenés, ¿eh? Eso es lo que yo quiero, básicamente, de esta ventana, ¿eh? Saber la RAM, saber el microprocesador, saber la velocidad que tiene y el sistema operativo. Obviamente, esto te sirve para saber que vos tenés un Intel, ¿no? No puedo llevar mi nó de un lado y después venir y encontrarme acá que tengo otra cosa, porque si no, obviamente, cambiazo, ¿eh? Ojo con eso, ¿sí? Bueno, entonces, ahora vamos a cortar la primera de esta parte del videotutorial para después volver en la segunda parte y empezar a hablar un poquito de los discos rígidos, las particiones, capacidad y todo ese tipo de cosas. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿Seguro? ¡Perfecto!